Sabemos que sí podemos, que sí podemos lograr, sí podemos llegar al objetivo de quedar campeón. Ese es el honor de nosotros, el cuerpo técnico, y con esto vamos a seguir sumando más con la bendición de Dios. ¿Cuál es la característica, qué es lo que caracteriza el cuadro de Estrella 22? Nos caracteriza que todos ponemos en otra parte, todos los días diarios ponemos a entrenar, eso nos ayuda bastante para comprender más al equipo, ayudarnos a cometer muchas fallas en los partidos. Las fallas que cometimos en la temporada pasada, ya no queremos cometerlas ahorita, y es el objetivo que da campeón, y se vamos a ir con toda, con humildad, y yo sé que sí lo vamos a lograr con la bendición de Dios. ¿Qué puedes decir de tus rivales espartanos? Sí, un rival muy duro, a nosotros es historia, ganar el espartano porque es el campeón, y así vamos a seguir sumando más historia, más a lo que es el equipo de Estrella 22. Felicitaciones, ha sido el jugador del partido. Sí, sí, gracias, gracias, y un saludito para mis padrinos, para la gente que me apoya, mi familia, mis padres, y mis hijos, que muestre la camiseta, ahí la vemos. Avivas, el jugador del partido de Estrella 22 que le ganó dos tantos por uno al cuadro de espartanos.